Mantente con toda la fe puesta en Dios, no importa cuál sea tu problema. Siempre su gracia llegará a ti. Cuando tú pienses que es el peor momento y te está ahogando, ahí llegará el Señor y pondrá su mano. Se me dijo de este niño que soy hombre, que no debía llorar. Y crecí creyendo esto, ahogando sentimientos solo para probar. Que no me importaba na' que yo hiciera de verdad, que metí a mano, que metí a mano. Nunca le quise bajar, tampoco supe escuchar quiénes me amaron, quiénes me amaron. Toqué fondo al final, pero ya era demasiado tarde, era tarde. Allá adentro empecé a valorar lo que afuera desprecié. No descanso, ya perdí la paz y se rompió mi fe. Lágrimas ya no tengo por qué de llorar me sequé. Estar lejos de mis hijos y mis seres queridos me hizo pensar, me hizo pensar en que cada vez que pueda recordarle antes que muera que son mi verdad, que son mi verdad. Lo que fondo al final, pero ya era demasiado tarde, era tarde. Aquí adentro empecé a valorar lo que afuera desprecié. No descanso, ya perdí la paz y se rompió mi fe. Lágrimas ya no tengo por qué de llorar me sequé. A lo ahora. Ay, 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 ay. Están oyendo Otro mundo nuevo. Tocca forma, doctor Lucena ¡El pulpe! ¡El pulpe! ¡Ay, ay, ay! ¡Mita, Rubén! ¿Cómo le llamas? ¡El pulpe! ¡Sácalo del aire ya! ¡Sácalo del aire ya! ¡El pulpe! ¡El pulpe! ¡Sácalo del aire ya! ¡Sácalo del aire ya! ¡Suscríbete!